¡Suscríbete al canal! En pista, Ronald Ramos y Tania Marzana. ¡Sí, señor, el niño, yo no fui! Y se viene la chicha también con Ronald Ramos, ¿eh? Ojo, esta noche baila la bomba paraguaya con ustedes Marcia Franco y Arlington Samaniego. ¡Ay, Dios mío! Chequi, 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 chequi. Este, el baile de Marcia, me están avisando que viene después de las 10 de la noche. Claro, no es para menos, así que tienen que estar todos los chicos ya durmiendo. Y obviamente la señora Carmen por ahí también. Sí, por ahí Carmencita la vamos a mandar a dormir. ¡Ah, también esta noche, por favor! ¿Y por qué hablábamos del baile después de las 10 de la noche? ¡Fabricio Gonzalo de Anísia Dorre! Un par de guerreros, parece, ¿no? ¡Dios mío! Un par de guerreros chulo. ¿Qué se verá esta noche en esta pista? Antes de presentar al jurado, déjame decirte que estás muy pintuda. Muy pintuda. Muy papinga maminga, ¿eh, no? Gracias, papingo maminga, con estas transparencias que están súper de moda en la temporada. Sí, invierno se vienen, siguen las transparencias. Gracias de verdad a Daniel Getty y Marco Gutiérrez. Gracias también a Ingrid Valdivieso. A Yandira, que hoy estuvo haciéndome el pelo espectacular. Yandirita, te mando un beso. Y por supuesto, acá Selena. A la gente le gustan mis zapatos, te cuento. Es que están muy buenos, están muy buenos, ¿eh? Están como un tornasolado ahí, son unos plateados muy lindos. Bueno, y estamos medio combinados esta noche. Muy bien combinados. Por supuesto, a mí me viste Adriana Echeverría, con los mejores trajes, las mejores telas y los mejores diseños. Si vos querés tener un traje así, llamá al teléfono que tenés en el pie de pantalla. Mis calzados siempre son de Sergio, que están buenísimos. Y obviamente mi arreglo personal es gracias a H2O. Presentamos a nuestro jurado y el aplauso es para el Barba Roja. Con ustedes, Sixto Nolasco. Me encanta, me encanta. Muy buenas noches Bolivia, buenas noches a todos los que están en su casita ahora mismo. Me enteré de algo, Jimena. ¿Qué pasó? Te lo tengo que decir en Televisión Nacional. A ver. Me dijeron ayer un grupo de señoras que de todas las reinas del carnaval, tú has sido la más alegre de todas. Estaban hablando maravillas de ti, de verdad que sí. Así que de verdad que rico. Gracias a las señoras, a las señoras que me recuerdan. Bueno, las señoras jovencitas ya seguramente no me han visto. Hace muy poquito. Hace 17 años. Guau. ¿De reina del carnaval? Hace 17. Tenía 17 años. Saquen su cuenta. Se asumen 17 a las 17 y saquen dos misiones. Pero bueno. Fui la reina del carnaval más joven. Y más alegre, como dice la gente. Hablaba maravillas. ¿Vos me viste? Yo era niño, yo era niño. Vos estabas atrás de mi comparsa saltando. Era muy chiquito. Tampoco. Estaba en el carnaval infantil. En la fe carnavalera estaba gallino. Chalito Rocavado es dos años mayor que yo. Por favor. Vamos a saludar a continuación al señor Rodrigo Rivero. Buenas noches, Bolivia. Eso, vocalista de grupo. Un saludo muy especial a todos, Bolivia. ¿Qué tal ayer tu primer noche? ¿Qué te dijo la gente, Rodrigo? La verdad que me puse un poquito nervioso porque realmente es un papel muy importante el que estoy jugando. Pero creo que dimos la talla y agradecer a todos ustedes por su apoyo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Bien, la muralla china con ustedes, el sensei Chichi Kim. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chichi San. Volví a las poleritas. Volví a las poleritas. Es que no está el policía de la moda. Ya va a venir y te va a poner, como dijo ayer Rodrigo, que voy a poner en tu sitio, le dijo Mariano. Por suerte está la muralla china ahí. Yo los detengo, los detengo, los paro. No va a pasar nada. Tranquilo, tranquilo. Por cierto, los saludamos hoy medio Michael Jaxenskos. Sí. Sí, un estilo. No, Michael Jaxenskos. Con ustedes, Mariano de la Cana. Hola Bolivia, la tribuna. Hola Carlos, hola Pampita. ¿Todo bien, chicos? Acá empezando mitad de semana. ¿Qué ha pasado, Michael Jackson? No, no, Michael Jackson. Por lo menos un paso. Uno. Jackson. No, 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 no. Jackson, Jackson. El paso de la luna. Mariano, ¿por qué se molesta cuando lo queremos hacer bailar? Porque no es mi momento, es el momento de los chicos. Bailen un musical, hagamos un musical si quieren, pero... Mirá Chichi cómo baila Michael Jackson. Es que ellos están necesitados, llaman la atención. A ver por favor los pasos de Chiqui. Mirá. ¿Qué? Cópielos, cópielos. Rodrigo también baila, mirá. Nada. Mariano, nada. Mariano no mueve nada. Mirá la oreja y la mano. Bueno. ¿Qué puede bailar? Mará, ¿qué te cuento algo? ¿Qué? Te cuento. Como vos sabés, Carlos, viste que yo soy el jurado que más trabaja. No solamente porque estoy en todas las noches, sino porque nunca he faltado. Tengo todas las faltas, tengo todos los presentes, sino porque hago el debate, hago el refugio. Y este fin de semana me voy a ir a La Paz a hacer refugio con la Academia Paseña y el Instituto de Cochabamba. Nos vamos a La Paz, un escándalo, agarrate la paz. ¿Sabés qué me dijo Mariano? Que se iba a ir a desenmascarar a la Academia de La Paz. ¿Por qué es así tan feo? ¿Qué está pasando allá? Sí, porque yo escucho que hablan muchas cosas en los pasillos, pero después cuando vienen acá son todos santos. Entonces me parece que vamos a juntar a La Paz y a Cochabamba, vamos a hacer un refugio este fin de semana. Y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Voy a descubrir. ¿Vamos a ver la verdadera cara de todos? Estas cositas pasarán ahí, ¿no? Muchas cámaras. Estoy preparando un hotel con cámaras hasta en el baño, imagínate. Mirá cómo tiemblan, mirá cómo tiemblan. No, y luego se ponen contentos como esos dos, por ejemplo, ¿eh? Sí, no sé. Más de algunos se van a poner nerviosos, en el ejemplo, no sé, Alex, si le va a molestar hacia el refugio. Capaz descubrimos algunas cositas que tiene ocultas. No sé. Ah, no. Bueno. Ah, no, yo creo que sí, va a estar fuerte, va a estar fuerte. Vamos a saludar a la Dama de Hierro, la señora elegante, con ustedes Carmen Salinas. ¡Cármen! ¡Cármen! ¡Buenas noches, hermosos, hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidos todos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están? No, por favor, no me digas que ayer lo de la chilindrina y no sé qué me ocasionó todo un conflicto familiar con mi hermano, que decía que no sé qué. Así me dijo no. ¿Qué le pasa a su hermano? ¿Por qué se molestó? Sí, no le... que no te pongas... y bueno. El hermano de Carmen dijo que la vintieron mal. No, no, no. ¿Vos me contaste eso? No, no. No me cambie. Ahora, ¿a qué se dedica su hermano Carmen? Es abogado. Uy, ¿podría venir al jurado una noche? No, es tremendo. ¿Podría venir? Nos pone a todos... ¿Cómo se llama ese señor? Alejandro. Alejandro Salinas. ¡Que venga! Alejandro, le mandamos un saludo, ¿eh? Un abrazo grande, no se moleste por el historio de Carmen. Un ser gozo, que no sé qué, que en mi papá, que si hiciste, no hiciste, que tarararara, ararara, pechoña, todo mejor. Peor que el marido. Peor que el marido. Sí, es tu barño. Y el romance con Juan Luis. Pero bueno, así, los amamos a los hermanos. Gracias, Carmen, bienvenida nuevamente. ¿Viste que te dije recién que algunos se iban a poner contentos de ir al refugio? Sí, claro que sí En la Academia de la Paz ¿Por qué? Yo me refería a Alex y a Constanza Porque parece que tienen Mira, parece que tienen Ciertos aferes Se los ven muy felices En su última presentación se besaron en la boca también No sé qué pasó con el violinista Acordate que Constanza cuando llegó Nos dijo que tenía un novio violinista Que vivía en Sucre Sí, es cierto Pero bueno, después de estas imágenes Pobre novio Se cogitió en el violinista en el tejado Después de esto Vamos a ver esta nota ¿Será que es cierto el romance? A ver, veamos qué nos dice esta nota Adelante La Academia Paseña vivió una fiesta de confraternización Donde las parejas de baile se divirtieron Y compartieron con todo su público Estamos confraternizando Pasándola muy bien Y uniéndonos más cada vez Y siendo lo que es la paz súper fuerte Entre todos nosotros Es una noche espectacular Y espero que también la pasen bien acá Todos los de La Paz Y bueno, también no solamente nosotros Vamos a compartir con toda la gente Y vamos a aprovechar también De conseguir votos con la gente Que acá igual baila La Academia Paseña siempre junta, unida Es la forma de llevarnos Y espero de verdad que tomen ejemplo También otras academias, ¿no? Mi primera salida Con excelente persona Con compañeros Y nada, estoy súper contento Por este recogimiento Acá toda Bolivia Y nada, estamos pasando súper bien Y siempre con humildad Esta noche va a ser para pasarla muy bien Sin embargo, los protagonistas de la noche Fueron el afamado bailarín paraguayo Alex Durañona Y su soñadora Constanza Covalenco Los cuales se los vio muy apegados En toda la velada Estamos bailando como nunca Así preparándonos para el reggaetón Que se viene, ¿no? Ya Pero, ¿qué tiene que ver la preparación De reggaetón con este baile? Es que tenemos que estar más en contacto Para entrar más Pero lo que llamó mucho la atención Es ver el apego de la gran mayoría De las féminas de la academia Hacia el famoso paraguayo Al parecer, todo de entender Que Alex Durañona Es el nuevo Latin Lover de esta temporada Pues está arrasando Con todas las mujeres del Bailando por un Sueño Yo no sé mañana Le quitaron el puesto a Blinson Se lo quitaron, lo desbancaron Pero de una Lo que me pareció raro fue que Lo vi a Alex, bueno, con Constanza toda la noche Pero también lo vi con la soñadora de Saxo Man Con Iblin Vélez Al final, ¿hay algo con alguna de las dos participantes, Alex? No, la verdad nos estamos conociendo Todos se conocen ya Basta, todos dicen No, estamos conociendo Pero ya se conocen Pero fue mi primera salida a La Paz A divertirme, a conocernos bien Pero solamente fue una noche diversa No, no, fue solamente una noche ¿Una noche? ¿Por qué? No, no, solamente baile Ok Bueno, no sé Esto está andando Yo creo que es el ritmo, ¿eh? Porque aquí están todos muy cerquitas Se quieren conocer Muy caliente Dígalo, no pasa nada Muy caliente Es Iblin en la ciudad de La Paz En vivo Iblin, buenas noches Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos Imagino que ahora que lo ves en la tele, Alex Estás mejor No, ¿por qué? Somos re amigos Todos de La Paz somos muy amigos No pasa nada Bueno, pero no te olvides De que todas las relaciones Empiezan por una amistad Siempre Sí, de hecho Pero nosotros no tenemos nada Cuidado Bueno, debería Debería tener algo Si estás soltera ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? Claro Y entonces aprovechás Si Alex es divino Estás solo en el país Y bueno, cuando uno Está solo en el país Necesita cariño, afecto Aprovechen, chicas Antes de que cualquier arpía Lo pueda agarrar por ahí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta la Camilita Estaba como loca ¿No viste cómo se le colgaba? Ay, no, de verdad Que Camila ya ayer Confesó su amor y todo Camila estaba como lectorcita Eso era una cosa intensa Es que solo los acachacas Pueden que los alborotan Bueno, ¿y qué dice Constanza, Jimé? ¿Cómo estás, Constanza? Mira Después de ver este video Estoy sorprendida Porque realmente En el video veo Que lo hemos pasado re bomba Ah, no te acordás Súper bien Y bueno O sea, él es divino Entonces vamos Todas las chicas Lo aprovechamos, ¿no? Porque es excelente bailarín La rock ¿Solo por eso? Claro ¿Solo porque es excelente bailarín? Lo aprovecho No, la verdad Ha sido con todos Porque excelente bailarín Puede ser Arlinson Bueno, no está aquí Epa, ¿por qué es tan fea? Connie, Connie Recién dijiste que Recién dijiste que no te acordabas Que habías bailado tanto Me imagino que tampoco te acordarás Como terminó esa noche No, no, sí me acuerdo Perfectamente Oye, Constanza Una pregunta ¿Qué pasó con el violinista? Nada, está ahí Tiene más bien unas tocadas Le mando un saludo Pero siguen de novio ¿Siguen de novio ustedes? Sí ¿Sí? ¿No se molestan? A ver, Alex Alex tiene algo que contar, parece Y nada, hay que preguntar Yen si es que están todavía de novios Constanza, no nos mientan Mire, aquí nos enteramos de todo En este programa Uno se entera En dos segundos Nos están mandando mensajes Para avisarnos Está de novia Está en Comper ¿Qué pasa? No, sí estoy de novia Y bueno, ahí hablando también Estamos a distancia Es complicado como todo Pero Es que, ¿sabes por qué hacer? Bueno, bien Hace momentos yo hablé de Arlinson Y dije que él puede ser excelente bailarín ¿Y por qué no baila con él entonces? Claro, que venga Upa Pero espera Lo que pasa es que Arlinson está peinado igual que Constanza Porque Y maquillado como Sisto Porque confesó que le gusta Constanza Estoy un poco triste, Carlitos ¿Por qué? Porque yo estaba muy ilusionado con Constanza ¡Este es como horror! Le gustan todas Es muy hermosa y cautiva a todo chico, ¿no? Ajá Así que, y ahora me debo enterar que quiere salir con Alex y me pone muy mal eso ¿Qué opinás del señor San Maniego? Con el peinado que tiene Bueno, si quiere imitar el peinado que primero se lo arregle un poco porque parece más... Un alien, ¿no? Chicos, chicos O sea, estamos en un... Te mató, te mató No, estamos en un estilo de... Te mató No, mi hermano no lo regaló De entrada Ah, como dice Maluma, felices los cuatro, está todo bien Oye, Constanza... Perdón, ¿qué cuatro? Hay tres acá al lado No, está Constanza, está Ale, está el novio, el violinista, está... Ya son cuatro Y Evelyn también, podemos... Bueno, cama de cinco, me encanta Y Camilita también, pues Camilita que va y viene también Y Camilita, oye, Camilita cuenta por medio nomás Constanza que nos llegue a Orieta el chimbe porque no se desbarata Bueno, pero Arlinson está con todas, entonces... Ufa Intenta con todas No, pero... Eso quiero saber... Pero yo voy a cambiar todo por vos ¡Ay! Alex, vos estás volviendo un estilo... A ver, yo quiero saber si Alex está volviéndose, quiere hacerse una fama como la tiene Arlinson, digamos, ¿no? De conquistador, de conquistador, de que todas caen a sus pies Yo voy a responder eso Yo creo que él no necesita fingir nada Él ya tiene como las chicas ahí, las chicas que quiera No las busca Pero aquí nadie finge, todo es real Pero creo que... Él ya... Ya tiene, ¿no? Novia Que no lo sabe No, no, no ¿Estás en novio? No, no Está soltero, dice Bueno, parece que hay ahí alguna rivalidad Le tienen celos un poco a Alex Vamos a verlos bailar y a ver si le dan más celos todavía Vamos a verlos bailar Bueno, les deseo mucha suerte, chicos Si quieren apoyar a esta pareja, la única manera de inmunizarlos es enviar Alex al 277 Pregunto, Constanza Covalenco, ¿está usted lista? ¿Sí? ¿Sí? Ok, Alex Tureñona Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3, 2, 1 Fuego en la pista